Hola muchachas, muy buenas tardes, feliz y bendecido día, Dios le bendiga, como se cuentan todas en el día de hoy. Hoy por aquí es viernes, creo que 7 de junio, si está mal se la pongo por ahí. Yo y Alani vamos ahora mismo al supermercado, ole, a comprar un poco de arroz que no tengo. Entonces como el arroyo es muy piqui para arroz, voy a comprar, aunque sean 10 libros de arroz para tenerla ahí. Y también compro un chingo de arroz, sazones, no más de ahí. Espero que no se me pegue más de ahí. Y de una vez voy a cruzar al frente a la tienda Stability a ver qué oferta hay en el día de hoy. Que estuve viendo en Instagram y en TikTok que tiene mucha oferta. Estaba mirando para abajo porque pensé que la parte estaba viendo. Así que vámonos chicas, Alani tiene el cuarto que se está peinando. Cuando ella salga nos vamos de una vez. Estaba mirando para abajo. Me gusta esto, muchachos. Eso como voy a poner arriba del comercio. Arriba de la... De un desayunador, perfecto. Miren esos jajarrones que bello están. Miren el precio. Hay música aquí. Ay, qué lindos, están esos azules. ¿Cuánto vale? 1,500 pesos. Miren este que bello. Esa arena, ese reloj arena. Estos... Están del lado. Ah, yo pensé que pesaban, pero no pesaban. También bonito. Se ve dorado, pero son como bronzo. Eso sí, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Miren qué bonita chica esa fiesta también. Para una riqueza, bien bonita. Mi área favorita, esta. Ellos cambiaron todo también. Miren esto, está barato. Ellos han cambiado todo. Me gusta esta planta. Ay, sí, está bella. No está tan grande, pero está bonita. Esta se ve bonita, se ve real. Se ve real, está bien bonita para ser una planta artificial. Ellos cambiaron mucho esto para acá. Yo estoy sorprendida. Con estas ramas también. Uno puede hacer una planta artificial uno mismo. Está bonito. Está bien bonito esto para acá ahora. Bueno, ahora ya está en tres palos. Miren esta muchacha, qué linda. Está tan preciosa. Porque no tienen precio. Pero tan divino. Ay, miren, hay en blancas, hay en azulitas, rositas. Y es de buena calidad la carne. Es material. Tanta belleza. Tanta belleza. Tanta belleza. Se ve real esto. Oh, my God. Y es de buena calidad. Y es de buena calidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy incómoda venía, muchacha. Y tengo, muchacha, hasta el apellido sudado, del calor tan grande que ha hecho. Mamma mía. Y eso, que amaneció lloviendo, amaneció que cayó un aguacero, que esto no tiene madre. Esto no tiene la masita. Anderson fue a buscar a Dani, porque a Dani iba conmigo, como le dije ahorita, para el supermercado, pero ella no quiso ir. Y me dijo de que no, tú vas a durar mucho después. Y yo me canso. Y se quedó donde mi mamá, en la casa de mi mamá. Entonces, Anderson fue a buscarla ahora. Porque yo la iba a pasar a recoger. Pero, como estas fundas pensaban tanto. Porque literalmente yo solamente fui a comprar una fundita de arroz. Yo fui a comprar 10 libras de arroz. Para no tener que comprarlo todos los días en el formado. Lo que se me había acabado. Y al final, compré muchísimas cosas. Cosas que me pueden servir también para... Para el desayuno. Aquí Anderson me tiene que salir también todos los días a comprar el desayuno. Y eso. Por aquí están pasando limones. ¿Vendedores de limones? Mañana cuando pasen voy a comprar un par de limones para hacer un tarro de jugo. De limón. Así dejar de beber un refresco por un buen tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme mostrarles esto para después mostrarles lo que compramos la otra tienda. Mirenme los sudores muchachas. Miren. Calorquea. Ok muchachas. Esto fue todo lo que estuve comprando. Aquí compré este... ¿Cómo es? Tortilla para cetáculo. Compré de la chiquita. Compré leche evaporada porque siempre utilizamos. Compré sobre este jugo. Para dejar de beber un poco de refresco. Compré sopita que se me acabaron. Compré ese sazón que también no tenía. Compré este dulce de leche para... Para los niños, para probar. Compré leche de coco. Compré dos. Porque últimamente estamos fan de la leche de coco. Compré esta crema para peinar que la niña no tenía. Que compré esta harina de panqueño. Que antes me dijo que quería comer panqueño. Compré esta nosotras porque... Ajá. Andamos con la señorita del mes. El siro para el panqueño. Compré este solo para el desodorante del baño. Esto para fregar. Compré este aceite porque... Porque no estamos cocinando con tanto aceite. Yo utilizo un poquito. Compré dos sobrecitos. Yo te quedé dos sobrecitos, dos cartones de leche. Compré un poco de... Complex. Esos batatas que tengo ahí de hace días. La funda de arroz que fue lo único que fui a comprar. Y al final me traje todo esto. También compramos una caja de galletas de soda. Porque a veces nosotros cenamos con galletas de soda. Por ejemplo, le ponemos jamón, queso o queso y salami. Y no lo comimos con jugo o con refresco. Y esta caja trae 20 paquetes. Y me lo encontré muy bueno. Compré también una viga de pan integral. Para el desayuno. Compré un pote de cloro. Porque ustedes saben que yo estrapeo mucho con cloro. Figo con cloro. Lavo con cloro. Limpio con cloro. Todo con cloro. Esto también no me dura nada. Ajá. Esa plata no me lo compro porque lo tenía ahí. Y compré esto porque tengo que limpiar la casa entera, chica. La pared de la casa entera no da abasto. Está demasiado sucia la casa. Y compré cuatro papeles del año. Y todo esto me estuvo haciendo. Déjame ver aquí. 3,113 pesos. Lo voy a poner por aquí cuánto hizo en dólares y cuánto hizo en euros. Y eso fue las poquitas cosas que estuve comprando. Miren muchachas, la tienda Stality. Solamente compré esto. Anteriormente muchachas, eso costaba 350 pesos. Y yo hoy lo compré en 50 pesos. Lo compré. No está usidado ni nada. Lo compré porque a veces yo lo necesito para hacer la salsa bechamel. Y con esto se me hace más cómodo. Por eso lo compré. Y compré este papel tapiz en 100 pesos. Anteriormente yo lo había comprado en... ¿Cuánto fue? En 185 o 195 pesos. Y hoy estaba en 100 pesos. Y solamente quedaba este. Para el trabajo que yo voy a hacer en la pared, necesito dos. Pero ya después yo compraría el otro. Y eso fue todo lo que estuve comprando allá. Buenos días por la mañana. Feliz y bendecido sábado. ¿Cómo están todas ustedes en el día de hoy? Agradecida porque, por favor, Dios nos dio otro nuevo día para ustedes y para mí. Bueno, para nosotros de este lado. Ay, ¿por qué esa mesa no queda? Espérense que está en el paracha. Ahora sí. Ya se cayó la escoba. Oye, oye, ¿cómo va este? Durísimo ahí. Durisísimo va este mostobra ahí. Por aquí es temprano en la mañana. Bueno, son las 10 y 5 de la mañana. Ni tan temprano está. Vamos a preparar el desayuno del día de hoy. María, buen día. Ay, lo rompió. Ya, ya acabaron con eso. Ya lo rompió, mire, ya. Este día la vamos a hacer el desayuno. Está oscuro porque no hay luz, chicas. No hay luz. Se fue. Ahora mismo la luz. Estoy abriendo puertas y ventanas para que entre un poco de claridad. A este hogar. Ya, ya acabaron con eso. Miren muchachas, buen provecho si van a comer algo ahora. Este es nuestro desayunito. Un omelette de huevo. Dos panes integrados. Tostado. Y un juguito de manzana. El huevo tiene adentro tomate y queso. Y eso que ustedes ven prieto es cebolla. Porque a mí me encanta con cebolla. Así que buen provecho si van a comer algo ahora. El de Alani es solamente huevo. Y tomate. Digo, pan y tomate y juguito. Y yo no sé cómo se comparte. Muchachas, para, eh, ¿cómo les digo? Anteriormente nosotros desayunábamos esto frecuente. O sea, casi todos los días. Anderson y yo. Cuando Anderson estaba, tú estás transparente ahí. Ponte de otro lado. Y nosotros también desayunábamos. Plata lo más duro con huevo. ¿Qué era más duro? Cuando Anderson estaba, cuando lo llevé a nutricionista, le pusieron una dieta, hicieron lo que desayunábamos. Y la empanada, nosotros solamente la comíamos los domingos. Nosotros rompíamos una dieta nada más los domingos. Ajá. Y desayunábamos esto frecuente. Pero, la vagancia no hizo comer empanada todos los días, pero ya vamos a retomarlo de nuevo. A desayunar saludable. O no saludable, sino nada. Porque esto me da tu hume ley, no tiene aceite, no tiene nada. No. ¿Tú me hace que te? No. ¿Y cuando te hace el agua? Yo ya lo sé. Yo ya lo voy. Un poco al diario, para que se humedete el caldo, el caldo, el problema es con los sin afeites. ¿Por qué se quita? No, no se quita. Y vamos a empezar a comer huevos de ancochado con pan de esto. Y vamos a comenzar a hacer ejercicio y todo para bajar un par de libres. Y vamos a correr por lo menos dos al día, dos vueltas al día en el play. Por lo menos dos, temprano, temprano. Nosotros íbamos tempranísimo al play con... Yo pensaba que era de noche. Y esto me levantaba como a las cinco de la mañana. A las seis no íbamos. A las seis de la mañana íbamos caminando nosotros dos. A las seis en punto. Pero ahí estaba de noche y era el cielo. Saliendo el sol. Ya no me veo. Pero después... Me entró la vacancia. En mi taza, ahora me hago esta vez. Sí, que lo hago también. Ya él se desayunó. Ariadne anda pan de mi mamá. Están allá los sobrinos míos y están durmiendo. Y ella fue atenderlos hasta que mi hermana llegue. Fue para el supermercado, creo. Para no dejarlo solo, mandó un carián. Pero Ariadne se llevó su desayuno y todo. ¿Por qué era paparino? No estaba allá. A esto le falta un aguacate. ¿Le voy a dejar tan solita, mami? No. Que me lo come todo. Si no, no te para de ir. Pero ¿por qué no se me lo dejaron? No. No, muchacha, que después no se lo come. Es bolita. Nada se ha comido los panes. Oye, los tomates, miren. Los panes, ella le quita el bol. Esa brilla. Nada más te come los días adentro y los temes igualito. Te quita para ahorita, no. Te lo comis ahora. Si no te lo come, no va a pasar de mami. Ni mañana. ¿Domingo o domingo? ¿Domingo o domingo? Claro. Sí, ni salada. Gracias. No, 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 no ¡Gracias!